arroba Julio Sánchez Cristo oficial. Ella es Francia Márquez, la vicepresidente de Colombia. Doña Francia, ¿Cómo se gestionó y cómo se pudo sacar adelante tan merecida iniciativa en la ONU? ¿Cómo fue eso? Bueno, Julio, el año pasado nosotros hicimos un encuentro de mujeres afrodescendientes aquí en Colombia, vinieron mujeres de distintos lugares del mundo, de África, de Europa, de Estados Unidos, del Caribe y de América Latina, para hablar de las dificultades que tienen las mujeres afrodescendientes, hablar del racismo que violenta a las mujeres, pero también de proponer agendas de construcción conjunta para ir dando respuesta a estas dificultades. Ese evento estuvo precedido por el presidente Gustavo Petro. Las mujeres que hicieron presencia ahí, muchas de Colombia, le pidieron al presidente que sería muy importante llevar a Naciones Unidas la solicitud de decretar desde las Naciones Unidas el veinticinco de julio como el día de las mujeres afrodescendientes en todo el mundo. Efectivamente, un año después, hemos hecho esa tarea, y pues ayer fui a ya a recibir la buena noticia de de la última aprobación que fue ayer en 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 consenso. La mayoría de los países votaron por positivamente por esta propuesta, solo Israel se 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 votó en contra, pero el resto de los países vieron la necesidad de de sacar esa resolución que por supuesto que aquí en adelante, cada veinticinco de julio, en todo el mundo se estarán conmemorando ese día como el día de las mujeres y de las niñas afrodescendientes, un día para construir agendas que permitan avanzar la garantía de los derechos de esta población, así como el reconocimiento, la visibilidad, darle voz a estas mujeres es parte del propósito y el reconocimiento de sus aportes en términos de la justicia social, de la igualdad de género y de la paz en el mundo. Entonces creo que es muy importante para Colombia, es un logro internacional muy importante para las mujeres, para avanzar la justicia de género en el país con enfoques diferenciales, étnico-racial y es una gran oportunidad también para seguir fortaleciendo el liderazgo de las mujeres de Colombia y por supuesto de manera muy específica de las mujeres y las niñas afrodescendientes. Señora vicepresidente, me llama la atención que un país que históricamente ha sido precisamente discriminado como es Israel, no haya querido unirse a la causa, ¿hay alguna explicación? Bueno, pues yo no conozco de fondo la explicación, Sudáfrica presentó una enmienda a la resolución y la enmienda era que la resolución se anclara o se basara en la declaración de Durban, ¿sí? Sobre el racismo y la discriminación. Efectivamente esa esa enmienda fue acogida por el plenario, así que va a ser introducida y entiendo o supongo yo que por eso Israel retira su apoyo a la a la resolución, entendiendo que pues Israel en la en la discusión sobre la declaración de Durban, pues no acompañó, no apoyó. Claro, ya entiendo perfectamente. Señora vicepresidenta, la niña, la mujer afrodescendiente en el mundo está próxima a recibir una noticia que también podría de llegarse a confirmar, hay una alta posibilidad de la que la mujer más poderosa del mundo sea una afrodescendiente, la señora Harris en los Estados Unidos. Mirando en perspectiva desde que usted llegó a la vicepresidencia y desde atrás que usted ha venido haciendo ese trabajo por visibilizar la discriminación en niñas y mujeres afrodescendientes, yo siempre le pregunto lo mismo, pero es bueno seguirle la pista a su percepción. Bueno, Julio, yo creo que pues mi presencia aquí yo creo que ha abierto debates que antes no se daban y también después de dos años de estar aquí, recorrer gran parte de los territorios vulnerables de este país, ha sido muy importante en lo personal para mí, sobre todo ver a niñas y niños, decirme tía, voy a seguir sus pasos, yo también voy a estudiar porque quiero llegar a donde usted ha llegado, creo que es muy importante. Es un mensaje simbólico de empoderamiento a las mujeres y bueno, no solo las niñas, las mujeres de Colombia hoy me lo dicen, me dicen queremos también esforzarnos en mi ámbito muy personal, Julio, hoy ver a las jóvenes de mi comunidad diciendo voy a estudiar, quiero hacer una carrera profesional, quiero también superarme, pues para mí yo creo que ha sido lo más hermoso de estar aquí, es que nuestra presencia aquí de alguna manera se vuelve un referente para otras personas y eso creo que es importante, lo que es lo mismo que está pasando con con Kamala Harris, su presencia, no sé si represente totalmente una agenda o reivindique una agenda de lucha contra el racismo, pero es una mujer negra, como me dijo Angela Davis, una vez, no sé si el hecho de que un hombre o una mujer negra lleguen a ocupar un espacio de poder vaya a cambiar toda la realidad de esa población, pero su ser, esas personas son afrodescendientes y su presencia ahí sí manda un mensaje importante a esa población que ha estado históricamente excluida y es si si Francia Márquez llegó a la vicepresidenta, cualquier a la vicepresidencia, cualquier hombre o mujer puede también hacerlo que pertenezca a su a su comunidad, ya no hay una ya no hay una razón para decir que no podemos, podemos ocupar el espacio que sea necesario, que implican esfuerzos, esto no significa que porque llegamos aquí ya cambiamos las violencias que padecen de manera estructural esta población, pero sí estamos caminando hacia allá para transformar esas realidades y eso es lo importante de llegar a estos a estos espacios de representación y de toma de decisiones. Pues fíjese que nosotros desde hace unos meses estamos muy felices, muy orgullosos de compartir esta mesa con una mujer como Yoreli Ibargüen, que viene de ese Chocó, abandonado, olvidado por el Estado Central, y hoy víctima pues de todos los problemas de orden público. Sobre ese pacífico y sobre esos problemas del Cauca que usted permanentemente visita y del departamento de Chocó que a usted tanto le duele, usted en qué cree que estamos fallando para recuperar territorios que cada vez vemos más perdidos. Bueno, Julio, yo creo que a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo como gobierno nacional, porque tengo que decir que para mí el que hoy tanto el presidente como quien le está hablando, estamos priorizando la inversión social en esos territorios, por ejemplo, desde el Ministerio de la Igualdad, Julio, hemos priorizado veintisiete proyectos de soluciones de agua potable en el Pacífico, sí, y con una dificultad, y es que estos territorios no tienen estudios y diseños, nosotros ahora estamos empecinados en elaborar desde el Ministerio de la Igualdad los estudios y diseños de esos proyectos de soluciones de agua para llegar a esa población vulnerable, yo creo que eso es un cambio, sí, en la priorización de la inversión en esos territorios es un cambio, el que hoy yo esté diciendo puedo llevar a mi municipio, Julio, que antes era impensable una sede universitaria para la juventud, que en vez de la juventud está pensando en meterse a un grupo armado, esté pensando en irse a estudiar a una universidad, eso es un cambio sustancial, el que hoy los jóvenes puedan acceder a la universidad pública de manera gratuita, es un cambio importante, aunque ahí todavía tenemos un desafío, y es que como la educación ha sido tan precaria en esos territorios, lograr nivelar a los estudiantes debe ser un programa que se tiene que implementar para que puedan acceder a la educación pública de manera gratuita, pero tener infraestructura en esos territorios, yo creo que para el acceso a la educación es un gran cambio que este gobierno ha estado haciendo y la gente lo está viendo y la gente lo siente. Claro, tenemos, digamos, las dificultades de la administración y es que realizar el estudio y diseño de un proyecto de infraestructura no se logra, uno quisiera que se hiciera en en un mes, pero eso toma varios meses, a veces hasta seis o ocho meses, formular un proyecto para transformar la realidad de esa población. Yo creo que ahí ha estado enfocado el cambio que está llegando, sin embargo, Julio, pues tengo que reconocer que el tema de seguridad, seguridad, sí, la situación de seguridad que que hoy padecen en todo el Pacífico y varios lugares del país y en y sobre todo en mi apartamento del Cauca es un tema que todavía se debe seguir trabajando y es donde tenemos que seguir haciendo muchos más esfuerzos como gobierno nacional para devolverle la tranquilidad a esta población. Sí, vicepresidenta, y qué gusto saludarla y precisamente quiero hacerle una pregunta que por muchas veces ha rondado en mi cabeza y es que en muchos espacios, más que dar voz a un referente, pareciera que se designan mujeres negras, porque yo digo que somos negras, para cumplir con esa cuota, algo que creo hemos venido desestimando. Al tiempo en conversaciones suena la teoría de que muchas de sus propuestas no son tenidas en cuenta. ¿Qué decirle a estas voces? Usted está cumpliendo y logrando ese legado que quiere dejarle al país y a las niñas y mujeres negras de Colombia. Bueno, gracias querida por esa pregunta. Primero, tengo que decir que felicito a la W y bueno, Julio, gracias por por poner una voz de una mujer negra en este medio de comunicación que permanentemente lo está escuchando todo el país. Poner la narrativa de las voces de las mujeres desde los territorios más excluidos y marginados siempre es importante y lo digo porque pues en mi infancia siempre soñé con y sentí mucha alegría cuando veía a mujeres negras desempeñando papeles importantes en la en la televisión. Cuando yo vi a Mabel Lara, que casi fue de las primeras mujeres que vi en presentando un noticiero, para mí era de mucho orgullo, de mucha alegría eso. Así como cuando gana cualquier ganamos medallas olímpicas a propósito, felicito a los deportistas colombianos que han ganado las medallas olímpicas, la mayoría son mujeres afrodescendientes y bueno, yo creo que eso eso nos llena mucho y nos da a entender que vale la pena. Por mucho tiempo se creyó que simplemente componer una cuota, lo digo de esta manera, una cuota burocrática en un lugar, ya se estaba cumpliendo. Sí, y reitero lo que lo que dije hace un rato, no por ocupar un lugar significa que estamos transformando la realidad de la población. Si no hay un compromiso, sí, con una agenda en favor de nuestra población, no es suficiente, por eso es importante ocupar el espacio, pero es importante asumir la agenda, la agenda de transformación, la agenda de reivindicación de los derechos de esa población, y bueno, durante estos dos años eso es lo que yo he intentado hacer. Aquí, desde que llegué, por supuesto, no ha sido una tarea fácil, lo digo con honestidad, esto no ha sido una tarea fácil para mí, porque el racismo atraviesa las instituciones y el racismo también está anclado a las poblaciones, y el Estado es un Estado racial, que pone obstáculos, que discrimina estando en los lugares más altos de toma de decisiones. Pero sin embargo, yo creo que he asumido también mi postura, yo creo que mi condición de vida es para ayudar a transformar esa realidad, y en eso he sido insistente. Yo he estado haciendo dos tareas aquí en el gobierno nacional, una, coordinando desde la vicepresidencia la inversión, los territorios más excluidos y marginados, y esto es coordinando a distintas instituciones del del gobierno nacional para que lleven su inversiones a esos territorios. Han sido numerosos espacios de diálogo y de discusión también, porque a veces me ha tocado enfrentarme aquí a las voluntades políticas que a veces no están, de algunos funcionarios, a veces me ha tocado reconocer que soy y reconocerles, que es maluco, pero me ha tocado reconocer y ya que soy la vicepresidenta, y que tengo un mandato que se tiene que cumplir. Y mi otra tarea ha sido crear una nueva institución para superar las brechas de inequidad y desigualdad, que tiene por un lado la responsabilidad de hacer inversión directa, y es el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y tiene que coordinar el sistema de igualdad y equidad, y esto es coordinar también que las distintas instituciones del Estado asuman el compromiso de cerrar brechas de inequidad, tanto poblacional como territorial. Esa ha sido una tarea que hoy digo la he hecho con mucho esfuerzo. Hace cien años en este país no se ha creado una institución de cero, nosotros hemos creado en un año y dos meses un ministerio que hoy tiene veinte programas y que esos veinte hemos priorizado siete programas que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con la juventud, que tienen que ver con el acceso al agua en los territorios más excluidos y violentados, y que tienen que ver con anclar una sociedad en términos de cuidado. Vicepresidenta, y ahora. Por eso cerrar el hambre. Sí, ahora la llevo a nuestro pacífico. Cerrar el hambre. Ese pacífico que tanto. Que tanto. Que tanto usted y yo queremos mostrar lo mejor, y es que estamos en el marco del del festival Petronio Álvarez, pero tengo entendido que Megan y Harry, sus invitados, que llegan mañana a Colombia, van a visitar Petronio. ¿Usted nos confirma ese dato? Ahora no les puedo confirmar ese dato, eso es reserva del sumario, mañana habrá una rueda de prensa donde puedo poner más detalles de esta importante visita, y bueno, espero que ustedes estén súper atentos de lo que va a salir en esa rueda de prensa. Señora vicepresidenta, su voz sin duda es muy importante en Colombia, pero también es muy importante en el extranjero. Usted ha sido pues una figura, un referente de la comunidad internacional, y por eso no puedo dejar de preguntarle por el tema de Venezuela. Después de muchos ires y venires, finalmente hubo unas elecciones en ese país, y según muchos de los observadores, según algunos gobiernos extranjeros, pues el ganador de esa elección fue el señor Edmundo González Urrutia, y el régimen de Nicolás Maduro se robó las elecciones. Vicepresidenta, para usted, ¿Quién ganó en Venezuela? ¿Qué tiene que pasar en Venezuela? Bueno, Juan Pablo, yo no me puedo meter en esa discusión, yo no sé quién ganó, porque no, primero no estoy en ese país. Respeto la decisión de los pueblos, yo creo que Venezuela internamente tiene que hacer una discusión y llegar a un acuerdo entre entre las partes, sobre todo priorizando el bienestar de los venezolanos y venezolanas. Colombia tiene una larga historia de violencias, y violencias que se han dado, este país se ha bañado en sangre, se han dado por, porque en un momento ciertos sectores de un lado y del otro y sobre todo de los que toman decisiones políticas en este país decidieron mantener a este país en violencia, y hoy, Juan Pablo, mi propio departamento, no logramos superar esa violencia. En mi propio departamento, mi gente, la gente que amo tanto, que llevo en mi corazón, y que esto me tiene sufriendo aquí, que tengo que decirlo en sentido de impotencia, de ver cómo mi propio municipio, mi propio departamento, estos grupos criminales se imponen sobre la vida de las comunidades, sobre la vida de la gente, y eso es una historia que arrancó por peleas políticas, por discusiones y apuestas ideológicas que no nos han contribuido en el bienestar. Yo lo único que creo es que deseo lo mejor para Venezuela, para el pueblo venezolano que está sufriendo, porque al final, las peleas entre los gamonales políticos se dan arriba, pero esos no son los que sufren las consecuencias. Quienes sufren las consecuencias es la gente a pie, es la gente más vulnerable. Yo solo deseo para Venezuela, primero, que no se convierta en un país violento, una violencia interna como la que hemos tenido aquí en Colombia, donde todos hemos perdido como sociedad. Segundo, que puedan transitar sus problemas políticos de manera democrática, así que eso es lo que yo puedo decir en relación a Venezuela. No puedo despedirla sin preguntarle por el tema del día. Ideas para la reactivación económica. El gobierno ahora está hablando de unas inversiones forzosas. Hay quienes piensan que es urgente facilitar los créditos y facilitar las cosas para que se reactive la construcción, para que haya más carpinteros, arbañiles, electricistas, operas, obreros, jefes de obra, de vuelta a la construcción. Eso activa la cadena de producción. En el caso de la gente, de su gente, como usted dice, ¿cuál sería un incentivo o una idea de incentivo para reactivar la economía, señora vicepresidenta? Bueno, Julio, gracias por esta pregunta. Yo quiero hacerle una invitación al sector financiero. Yo que esto lo hice, yo me, yo alcancé a tener algunas reuniones al inicio del gobierno con algunas entidades financieras, Julio, y mi propuesta era, ¿por qué no hacemos más equitativo el acceso al crédito de poblaciones que nunca han tenido acceso, como las mujeres? Yo sé, Julio, que la economía liderada en un país por las mujeres es la economía que va directamente a sostener a la familia. Nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de la Igualdad un programa que se llama Autonomía Económica para las Mujeres. A mí me gustaría, por ejemplo, que en términos de acceso a crédito, flexibilidad para ese acceso, la banca pudiera facilitar posibilidades de que las mujeres puedan impulsar sus emprendimientos productivos, temas que tienen que ver, por ejemplo, con, por ejemplo, si habláramos del Pacífico, del Caribe, en gastronomía, fortalecer la gastronomía de este país y volverla una potencia de la vida en términos de la riqueza gastronómica que hay en nuestro país, y que las mujeres puedan acceder a créditos para para esa esa línea de la economía yo creo que sería fundamental, Julio, en otros lugares, por ejemplo, en Perú se ha logrado hacer de la gastronomía un plato internacional. Nosotros tenemos una riqueza enorme gastronómica, pero cuando una mujer quiere impulsar un emprendimiento gastronómico no encuentra un acceso a crédito, porque ahí hay posibilidades. Pongo eso, pero si hablamos de turismo, pues la gente quiere desarrollar turismo, Colombia de verdad, Julio, es el país de la belleza, y ahora lo puedo decir porque puede recorrer este país a lo largo y ancho, y cada lugar de Colombia es un lugar maravilloso, que cualquier extranjero quisiera venir a nuestro país a conocer, fortalecer esos esos emprendimientos populares de la gente que en esos territorios quiere tener un crédito porque quiere ofrecer mejores servicios de turismo, yo creo que sería muy importante, pero aquí hay población como la población LGBTIQ+, que por ejemplo no tiene acceso de ninguna manera a un crédito, y yo entiendo el miedo del sector financiero a veces en términos de las garantías, pero deberíamos hacer programas conjuntos que fortalezcan esos emprendimientos y que la banca no no sienta peligro, no sienta un temor de que abre un crédito y que después no va a tener cómo cómo recuperar el dinero que ha hecho en el préstamo. Entonces yo sí creo que esta es una oportunidad para juntarnos y trabajar gobierno nacional, sector financiero para reactivar la economía y sobre todo aprovechar el potencial que hay en cada rincón de Colombia. Señor vicepresidenta, tiene usted una agenda muy apretada, como siempre le reconozco su cariño con la W, su tiempo, poder hablar de su comunidad, de el logro de Colombia en Naciones Unidas, y me quedo con su última respuesta, así le funcionó a un premio Nobel de paz, la reactivación de la economía en su país, en un país muy pobre como Bangladesh. Me refiero al profesor Yunes, que creó el famoso Banco de los Pobres. Usted diría más bien el Banco de las Mujeres Pobres. Ojalá que los expertos en finanzas le cojan la caña, vicepresidenta. Bueno, eso es lo que más deseamos, y yo creo que eso, reactivar la economía en este país, Julio, va a contribuir sin dudas a la paz, y eso es lo que tenemos que hacer todos los colombianos, trabajar por la paz o tal, implica transformar las situaciones económicas y de inequidad y desigualdad. Gracias, Julio, por esta entrevista y un abrazo a todos los de la W. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.